La vanilla gift card son tarjetas de regalo prepagadas que funcionan como una tarjeta de débito, generalmente de la red de Visa o Mastercard. En este vídeo te voy a enseñar cómo funcionan y cómo las puedes usar. Vale, la puedes usar en tiendas físicas. Preséntala en la caja y selecciona el crédito como tipo de pago, aunque sea una tarjeta de regalo. Si el saldo de la tarjeta no cubre el total de la compra, avísale al cajero para que divida el pago entre la tarjeta y otro método de pago. También con esta tarjeta lo que podemos hacer son compras online, ¿vale? Por ejemplo, me voy a Amazon, por ejemplo, ¿vale? Y quiero comprar un producto. Pues me voy a Amazon y, por ejemplo, voy a comprar este producto y voy a seleccionarlo. Y una vez que lo seleccione, voy a esta parte donde dice Add Point Now. Vamos a darle aquí. Y aquí tendríamos que seleccionar un método de pago, ¿vale? Aquí podemos, vamos a darle aquí donde dice Add Payment Method. Aquí podemos Add Checking Account, pero nosotros vamos a esta segunda opción. Y aquí podemos colocar los datos de la tarjeta, ¿vale? Podemos hacerle un scan rápido. Vamos a hacer el número de la tarjeta, ¿vale? El nombre, el nombre de la tarjeta y la fecha de expiración y el CVV. Básicamente el CVV, solo tres dígitos detrás de la tarjeta y podemos añadirla para hacer nuestras compras, por ejemplo, en Amazon. Y esto es todo sobre la tarjeta de Vanilla. Espero que este vídeo te ha ayudado. ¡Gracias!